Hola a todos soy Ryo. Soy Cristian. Ahorita casi acostándonos estamos grabando este vídeo. No somos descortes sino solamente para adecuar el ángulo, mostrando las cosas. Es que hoy vamos a hacer el vídeo de probando dulces chilenos. O sea estos son dulces que yo recibí en Chile. Los amigos chilenos me regalaron muchos dulces y muchas cosas. Así que hoy hemos decidido hacer el vídeo probando dulces chilenos. Y este vídeo sería el último vídeo de la serie de probando dulces. O sea en nuestro canal nunca vamos a hacer los vídeos de probando dulces algo así. Último. Primero vamos a probar esta cosa dulce chileno de curacabi. No sé qué es esto. Pan de arroz o algo así. Se ve así. Por gusto artesana. Así que Ryo va a probar primero. Me encanta. La fecha de caducidad que es esto. No importa. Yo te dije antes. No me importa tu salud. ¿Qué tal? Es como un pastel. ¿Te gusta? Sí me gusta. Bueno. Siguiente dulce. Lo voy a probar también. Esto llevaría muy bien con café. ¿No? Siempre. Así que no queremos grabar los vídeos de dulces. ¿Por qué? Repetimos varias veces. Sí, sí, es por eso. El mismo comentario. Sí, como tomando café sería mejor o algo así. Sí, pero en serio. Esto sería muy bueno para comer junto con café. Imagínense. Un dulce, o sea un pan dulce. Sería muy genial. Y comiendo con un café ¿no? Mira. Pero rico. Mirando la pantalla de repente me di cuenta. Que Ryo se ve muy tierno. No, 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 por favor. Soy feo para... Sí, estoy mintiendo. Soy feo para ustedes. Cuando yo digo así, otra vez muchos me van a decir que me necesitan. El orgullo de sí mismo. De mí mismo. Autoestima. Pero no, no. Tengo muchísima autoestima. Así que no, no se preocupen. Tengo que pisarme para bajar mi autoestima. Es mi problema. ¿Qué estoy diciendo ahora? En mi caso me necesita bajar de peso. Mira. ¿Por qué? No, no, no. Esta bien. Mira la cámara. ¿Qué? Fabricado 9 de noviembre hasta 9 de diciembre. Ya. Ya caducion. Bueno. Siguiente. Tranquilo. Tranquito. Tranquilo. Tranquilo. Oye, tranquilo. Eso. Y antes de comer esto. Puedo imaginarme su sabor. Esto sería muy bueno comer con un café. 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 Se ve como un marshmallow. Ah. Pensé que era como un pan. Ah, algo así como la grasa que está en mi panza. Escucha bien el sonido. A. S. M. R. Aranxi. A. S. M. R. Probamos. Comidas. Sentate. Está rico. La fecha de cate está... No, 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 no. No sé. Sabía a goma. Siguiente. Super 8. Este se ve. Este tipo... Ya. Dejabu. Dejabu. Pero ciertamente me gusta esto. Dulce. Rico. Antes de masticar. Me gusta mucho este sabor. En serio. Bien rico. Cal, cal, cal. Ah. Cuando yo estaba en Chile. Ya probé esto. Es un dulce de menta. Me encanta este tipo de dulce. Gelatina de menta es... Muy extraño para los coreanos porque este tipo de gelatina lo existe en Corea. Así que me dan ganas de probarlo. Sí, prueba. Ja, ja, ja. Me gusta. Cuando no quiero cepillar mis dientes, esto sería muy bueno para utilizar antes de besar. Ya. Para ahorrar el tiempo, yo voy a probar esto, yo voy a probar esto. Esto es chelabu, ¿no? Creo que ya lo hemos probado antes. Lo vi... Probando dulces hecaturianos. Sí, sí, eso. Pero otra marca. A ver. Este color me gusta más. Amarillo. O limón. Mira. Tiene un sabor distinto. Fico esto. Mira. Me gusta. Chua. 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 Me gusta. Ácido. Ácido, pero me gusta este sabor. No está tan dulce. Lo licuador es como más... Cruyente. Pero este es más suave. Exactamente tiene un sabor distinto. Éxito. Qué éxito. 303. Y él va a probar esto. Tiene un sabor muy similar a otro snack coreano. Está bien. Voy a probar el doblón. Adentro contiene algún tipo de crema de banana. Tal vez... Ah, no. Panilla. No, no, no. No sé. Perdón. O pegamento. Rico. Y tiene un sabor muy familiar. Oigan. Ya probamos todo. Pero... Una cosa más. Porque hace unos días atrás nos llegó un paquete de chile. Justamente. Señora o señorita. Ainadi nos envió este paquete. Y adentro tenemos cartas. Para que se tean. Y... Haro. Mate. Yerba mate. Y de mate. Y... Soni. Tejabu. Tejabu. Muchas gracias. Yerba. Después de borrar la dirección en nuestro canal, dos llegan más pasquetes. Ok, increíble. Increíble. Mira, aquí tenemos dos saunis. Uno es para él. Para mí. Me encanta hierba mate. Sí, me da ganas de probarlo. Porque nunca he probado hierba mate. ¿Verdad? Nunca. Mmm. Yo pensé que era como un dulce, pero es un caramelo. Sí. Ah. Mmm. Muy bueno. Sí, sí. Me gusta este sabor. Yo voy a dejar esto en mi auto. Para que lo comas cuando yo tenga. El sueño. Va a causar más sueño, ¿no? Dulce. No importa. Así es. Duerme cuando conduces. Está bien. El momento de manejar un auto es el mejor momento para dormir. No, no, no. Eso hay que borrar esta parte. Hay que evitarlo. No, no. Estoy diciendo una locura. Como nada. Como un chiste. Bueno. Hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Y... Denos like. Compárate este video. Con tus amigos. Y en redes sociales. Hasta luego. Chao. Chau. 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 Chau.